Soy estudiante del Programa Académico de Comunicación y Medios de la Universidad Autónoma de Nayarit. Para mí, la universidad es el espacio ideal donde se aprenden y refuerzan diferentes capacidades que hemos adquirido en cada uno de los niveles educativos. Aquí se comparten, construyen y aprenden diferentes conocimientos significativos, que como individuo nos permite aportar al contexto que nos rodea. Partiendo de esta realidad, ser estudiante del Programa 100 me enorgullece, ya que se debe a diversas circunstancias y razones. Entre ellas están que comprendo los tiempos que vivo y con base a ellos que defino mis prioridades, por lo que ser esforzada y dedicada es lo que mi condición actual de estudiante requiere que sea. También se debe a cada uno de los docentes que de manera profesional se ocupan de transmitirme sus conocimientos y permiten que yo además construya los míos. Afirmo que ser parte de un programa tan gratificante como lo es Programa 100 se lo debo principalmente a Dios, ya que por su gracia soy lo que soy y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Invito a cada uno de los estudiantes que conforman esta maravillosa universidad que luchen por sus sueños y sean parte del Programa 100. Programa 100. Excelencia Académica. Programa 100. Excelencia Académica.